Venezuela quedaría suspendida del Mercosur a partir del 1 de diciembre. Así lo aseguraba hoy el canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, quien le ha dicho a la prensa que el país gobernado por Nicolás Maduro no va a tener voz dentro del mercado común del sur y que esas condiciones estarán hasta que no ratifique los compromisos que debe cumplir para ser integrante del bloque. Loizaga ha confirmado que mañana habrá una reunión en la que va a participar Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay y en la que se va a debatir la situación venezolana. Mercosur le ha solicitado a Venezuela que incorpore 112 resoluciones que hacen parte del acuerdo jurídico del bloque. Que el chavismo ha dicho que no lo va a hacer porque interpiere con su legislación interna.